¡Hola! Esta historia que tenemos hoy pasó en un país donde había mucho, mucho frío y todo el suelo era hielo. Y dos niños se peleaban y diciendo cada uno que era el más fuerte, ¡Sí, yo soy el más fuerte de todos! Y el otro decía, ¡No, yo soy el más fuerte de todos! Y peleando y peleando, se cayeron sobre el hielo, se pegaron en las pompis y dijeron, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No somos los más fuertes! ¡Más fuerte que nosotros es el hielo que nos ha pegado tan duro! ¡Cantémosle al hielo! Y cantaron, ¡Sí, sí, el hielo es el más fuerte de todos! ¡Sí, sí, el hielo es el más fuerte de todos! El hielo que estaba escuchando dijo, ¡Oh, no, yo no soy el más fuerte, no! ¡Más fuerte que yo es el sol que me derrite! Y los niños dijeron, ¡Cantémosle al sol! ¡Sí, sí, sí, el sol es el más fuerte de todos! ¡Sí, sí, el sol es el más fuerte de todos! El sol dijo, ¡De ninguna manera! ¡Yo no soy el más fuerte, no! ¡Más fuerte que yo es la nube que me tapa! Y los niños dijeron, ¡Cantémosle a la nube! ¡Sí, sí, la nube es la más fuerte de todos! ¡Sí, sí, la nube es la más fuerte de todos! Y la nube tan coqueta que venía dijo, ¡Oh, no, no, de ningún modo! Yo no soy el más fuerte, ¡Más fuerte que yo es la montaña que me detiene! Y los niños dijeron, ¡Cantémosle a la montaña! ¡Sí, sí, la montaña es la más fuerte de todos! ¡Sí, sí, la montaña es la más fuerte de todos! Y la montaña dijo, ¡No, yo no soy la más fuerte, no! ¡Más fuerte que yo es el árbol que con sus raíces rompe mi tierra! Y los niños dijeron, ¡Cantémosle a la árbola! ¡Sí, sí, el árbol es más fuerte que todos! ¡Sí, sí, el árbol es más fuerte que todos! El árbol dijo, ¡No, no y no! ¡Yo no soy el más fuerte, no! ¡Más fuerte que yo es el hombre que me corta! Y los niños dijeron, ¡Cantémosle a la árbola, hombre! ¡Sí, sí, el hombre es el más fuerte de todos! ¡Sí, sí, el hombre es el más fuerte de todos! Y sí, amiguitas y amiguitos, los hombres, las mujeres, los seres humanos, somos los más fuertes del planeta. Por eso, tenemos entre todos que cuidar, bueno, al aire, al hielo, al agua, al sol, a los árboles, a las montañas y a toda la naturaleza.